Viniendo de Buenos Aires, pasando pa Tucumán, pide bailar esta jota en el barrio El Abrojal. El Abrojal de Buenos Aires, nació en la doble ciudad Como de la plomería, el día del domán. El Abrojal de Buenos Aires, la mariposa del mundo Copia de la Aragonesa y de la Gracián Valor. ¡Gracias! 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 Rubro pareja tradicional, orden once. Francés Arroyo, interpretaron J. Cordobesa. ¡Gracias!